A Pusky le gustan muchas cosas de la Tierra Ama jugar con la pelota Le encanta como Vladi se divierte con sus trucos ¡Más que geniosca! Pero no soporta los anduches de jamón con queso de este planeta Si tienen hambre, yo les puedo ayudar ¿Cómo? Computador Can 2, activa el duplicador ¡Activado! Bueno, quizás mis amigos y yo tuvimos algo que ver con eso ¡Mi perro es un extraterrestre!